¿Qué es el don Bosco, Anchorena, Villa Mitre? Nosotros tratamos de atender a la comunidad a la que tenemos a cargo, que sería Don Bosco, Anchorena, Villa Mitre, lo que tenemos, bueno, psicología, odontología y la trabajadora social. Lo que nos interesa es incorporar lo que tiene que ver con la nutrición, lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable, no solamente la atención de las enfermedades crónicas, sin descuidar lo que tenga que ver con la prevención y la promoción de la salud. Nosotros funcionamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos tenemos una cierta cantidad de gente para atender, o cada uno tiene sus tareas, y cuando falta un compañero también a veces tiene que ver, o cuando alguna otra persona está de licencia, tiene que atender la demanda que queda sin cubrir. Nos ha pasado que nos encontramos con que viene mucha gente derivada de algún lugar que no sabe que esto es un centro de atención primaria, del primer nivel de atención, acá no es una guardia. Así que no tenemos ni traumatólogo, ni cardiólogo. Podemos hacer un electrocardiograma en una unidad sanitaria en Anchorena, que lo hacen las enfermeras, así que es un excelente proyecto. Tenemos alguna respuesta, pero no funciona como un hospital. Se adelantaron muchísimo en lo que tenían que ver con los controles de salud atrasados, con enfermedades crónicas, con controles de niños, pero siempre nos queda por ahí un remanente, digamos, no es una guardia esto, no es una urgencia. Tratamos de, sobre todo, trabajar con la población que tenemos a cargo. Siempre se le va a dar una respuesta, pero también ser conscientes, la población en general, que si tiene una obra social, se tiene que dirigir a su obra social, que para eso le están descontando. Tenemos que aclarar también esto, muchos de los problemas telefónicos que hemos tenido, porque dos veces se han robado los cables que tenían que ver con el teléfono fijo que teníamos. Bueno, estamos esperando resolverlo eso, pero no estamos manejando con un número de celular. Tratamos de que primero llame por teléfono, y porque además por ahí necesita una intervención que no tiene que ver con lo que se le puede ofrecer específicamente acá. Quizás sean menos porque también ha cambiado el concepto de lo que es el trabajo en salud. Y la sociedad de fomento, que fueron las que primero se dieron cuenta de la necesidad de que hubiera una salita médica, como se decía, o una salita de primeros auxilios, hoy por ahí están más centrados en la cuestión que la salud es mucho más que la atención reparatoria de la enfermedad. Gracias.